Mundo Diso 2, La Luz Fantástica. De Terry Pratchett. Audiolibro 8x13. Vaya, cuánto lo siento. 83 Oh, no pasa nada, cuidamos de ella, dijo Cuarzo. Cuarzo. Por aquí no pasan muchos humanos, ¿sabes? Sé que no tenéis la culpa, pero parece que no distinguís entre un troll pensante y una roca corriente. A mi tío abuelo lo tallaron. Es terrible. Sí, en un momento era una roca, y al siguiente lo habían convertido en un marco de chimenea. Hicieron una pausa frente a un desfilarero que a Rincewind le pareció familiar. Se diría que aquí ha habido una pelea, señaló Berilia. Han desaparecido todos. Gritó Rincewind. Corrió hacia el otro extremo del claro. Incluso los caballos. Hasta el equipaje. Uno de ellos tenía un escape, dijo Cuarzo arrodillándose. Esa agua roja que lleváis dentro. Mira. Sangre. Así se llama. Nunca he sabido para qué servía. Rincewind recorrió el claro como quien no tiene la menor idea de qué hacer, escudriñando entre los arbustos por si había alguien entre ellos. Así fue como tropezó con una botellita verde. El linimento de Coen. Gimió. Nunca va a ninguna parte sin él. Bueno, empezó Cuarzo, hay una cosa que hacéis los humanos, ya sabes, como cuando empiezas a ir más lento y te da un ataque de filosofía, solo que vosotros os hacéis trocitos, se llama morir. Aulló Rincewind. Exacto. Pues no han hecho eso, porque no están aquí. A menos que hayan sido devorados. Sugirió Jaspe con emoción. MMM, fue la respuesta de Cuarzo. Lobos. Fue la respuesta de Rincewind. Hace años que aplastamos a todos los lobos de esta zona. En realidad, lo hizo el abuelo. ¿No le gustaban los lobos? No, es que nunca miraba donde ponía los pies. MMM. Los trolls volvieron a observar el terreno. Hay un rastro, dijo al final Cuarzo. Muchos caballos. Alzó la vista hacia las colinas cercanas, donde acantilados escarpados y peligrosas grietas pendían sobre los bosques iluminados por la luna. El abuelo vive ahí arriba, dijo en voz baja. En su voz había algo que hizo que Rincewind deseara no conocer jamás al abuelo. ¿Es peligroso? Aventuró. Es muy viejo, muy grande y muy bestia. Hace años que no le vemos. Siglos, le corrigió Berilia. 84 los aplastará a todos. Añadió Jaspe saltando sobre los pies de Rincewind. En ocasiones, un troll muy viejo y corpulento se retira a las colinas y griega. MMM, la roca le domina, no sé si me entiendes. No. Cuarzo suspiró. Las personas a veces se portan como animales, ¿verdad? A veces, un troll empieza a pensar como una roca, y a las rocas no les gusta la gente. Brecha, un troll flacucho con acabado de arena no les gusta la gente. Brecha. Gracias. 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 Gracias.